Estamos en la naturaleza, un sitio tranquilo y relajado, pero aquí, donde no vengan ni un alma, estoy yo, yo y la gente del botellón, porque el botellón en la naturaleza es lo mejor que hay. Vamos a ver el ambiente que hay en estos lugares tan tranquilos e inhóspitos. Busquemos dónde está la movida y el ambiente. Vemos, vemos ya dónde está la movida. Ahí vemos. Vemos al auténtico grupo del botellón. Ahí está el grupo del botellón. Vamos a acercarnos a hacerles una entrevista. Vemos, vemos cómo están bajo los efectos del alcohol. Vemos, vemos el auténtico botellón, la gente botando. Vemos el mejor lugar donde se puede hacer un botellón, es en medio de un bosque desconocido. Vemos el ambiente que hay. El polvo del humo, del humo del tabaco. Fíjense, fíjense cómo el amor sale. Miren, miren cómo está el líder, el líder del grupo. Fíjense el ambiente que hay de botellón auténtico. El coche tunero y cómo la gente... Vamos a hacerles una entrevista, hombre. Vamos a poder hacer unas preguntas. A los dos hermanos, su polla. ¿Qué tal? ¿Qué tal se está por aquí, por el ambiente? Diez días despedida sin parar. A muerte, a muerte. Vemos, vemos cómo despedida el ambiente. Diez días haciendo botellón sin beber nada, hermano. Voy despido a las orejas. ¡Ajá! ¿Qué bebéis? ¿Qué bebéis? ¿Qué tenéis en el cuerpo? Al día del mono, y este que lleva al mono solo para él. Fíjense, fíjense, fíjense qué manera de bailar. Vemos, vemos cómo este hombre siente la música. Miren, miren. ¡Vamos! ¡Vamos! Te voy a enseñar a bailar con foresta. Ahora me van a enseñar los bailes típicos. ¡Vamos! Que se lleva en lo que es el auténtico botellón en medio de un bosque. El auténtico... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No se puede comer. Este pollo se deja. ¡Vamos! ¡La colilla! El baile de la colilla. ¡Vamos! Vemos, vemos el movimiento de piedra. ¡Otosierra! Baile de la Sierra. Tortilla. ¡Pía esquema! Ahora el baile de la tortilla según ellos. ¡Pá huerte, pa huerte! ¡Pá huerte! Vemos el movimiento de la mano. ¡Ave, dove! El morado que llevan tan natural... Porque el morado desatacado el bate. Desatacado el bate. Fíjense, fíjense. Estos son los bailes auténticos de moda ahora. Fíjense qué ambiente que marcha en medio de un bosque. Es increíble. ¿Cómo podemos encontrar a gente con un batallón auténtico? La caña de pescar. Miren, miren, miren cómo disfrutan la música, la gente. ¡El atasco! Ahora el nuevo baile, por lo visto, el atasco. ¡El atasco, el atasco! ¡Oh! ¡Era un juego! ¡De verdad, bish! ¿Repetimos el atasco? ¿Repetimos el atasco? Repetimos el atasco. ¡No me hemos caído, no me hemos caído! ¡Repetimos el atasco! Vemos que el ambiente está en todas partes, en medio de la naturaleza, en cualquier lugar, podemos encontrar a gente de marcha alcoholizada al máximo y de manera muy natural. Porque aunque... El baile de la tortilla. Patimos. 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 Ahora hacemos planos de Michael Bay. ¿Pregamos la papa? La ha cortado, la ha cortado. Vemos, vemos el pelamiento de papa. Estos son los auténticos bailes nacionales de moda. Vemos, vemos el ambiente, el ambiente que hay de fiesta. ¡Qué marchoteo! Vemos como van vestidos también de ambiente. Camisetas de santillantes, gorras, gafas, tuneras también. Los gorros auténticos que regalan cuando bebes más de 20 litros de cerveza seguidos. Fíjense, fíjense, los bailes. ¿Qué bailes es ese? ¿Cuál es ese? Comiendo la tortilla. El baile de comiendo la tortilla. Con estos movimientos uno nunca termina, nunca acaba de bailar el bocadillo. Así siempre uno puede estar bailando en lo que sea caseta o un lugar similar. Manteca a la tostada. Manteca a la tostada. Manteca a la tostada. Esto, esto es fiesta, olé. Vamos a entrevistar a alguien. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo llevas practicando en lo que es el botellón natural? ¿El botellón natural desde cuándo? Yo llegué aquí a las 7. ¿Desde las 7 de hoy? No, de antamañana. ¿Antamañana? Fíjense, ¿todos lleváis practicando el botellón natural mucho tiempo? Antamañana, antamañana, antamañana. Es una tendencia nueva que hay y pues así estamos en comunión con la naturaleza. Eso es ni para ti ni para mí. Es malo el botellón pero si lo unimos a la naturaleza pues ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Para ti ni para mí. ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Esto va el reportaje hoy, hoy y por la noche. Mamá, soy yo. Pausa, pausa, pausa. Siguen pasando las horas y aquí estoy en el botellón natural con mis compañeros que lo están pasando en grande. Fíjese, fíjese que ya se han subido encima de una barbacoa, algo similar a lo que sería encima del altavoz o el barril. Pero hoy es encima de una barbacoa de campo. Para mí, mira, mira. Mira, mira, mira. Tampoco, traigo, traigo. ¡Su pollaaaa! Cada ambientada ahí en medio del bosque señor. Cógeme, cógeme, mito hermano. ¡Vamos, vamos, vamos, va! Vamos arriba, en arriba de la barbacoa. ¡Arriba de la barbacoa! Arriba de la barbacoa. Arriba. Esto es pasárselo bien. Joder. Vamos al auténtico meón Al meón Vamos, vamos Ahí está el meón, el meón del muro Y todos encima de la barbacoa Un botellón en comunión con la naturaleza Y todos encima de la barbacoa Y todos encima de la barbacoa Que les sale por los poros ¿Cómo estamos amigos a la fiesta? Esto es el pitote Natural, natural Vamos al ambiente, el alcohol ¿Qué ocurre después de que uno bebe tantas cantidades de alcohol? Porque pueden ocurrir cosas como esta, amigo Popo Están bien tío Vamos Tranquilo, tranquilo Es increíble Estáis cartería Estáis cartería Estáis cartería ¡Gracias por ver el video!